De tierras urianas vengo mismo por las alturas que abajo suelo rozando, soy como quiero ser, ser amigo de todo, ranchero hasta los codos, sincero a mal no poder, soy como quiero ser. Un rayo pidió permiso de pisar a una pollita, cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita, un mérico que era mudo convirtió con su silencio a echarle la lengua a un nudo antes que hablar a lo menso, soy como quiero ser, ser amigo de todo, ranchero hasta los codos, sincero a mal no poder, soy como quiero ser. Soy como potro amañado, que cuando tiene potranca, no tiene piedad ni encierro por alta que esté la tranca, de tierras urianas vengo y allá les traje mi canto, respeto hasta el más humilde, ni del más diablo me espanto, soy como quiero ser, ser amigo de todo, ranchero hasta los codos, sincero a mal no poder, soy como quiero ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!